bien pues nos encontramos en el pabellón m en la ciudad de monterrey nuevo león déjeme decirle qué es un complejo impresionante aquí vemos una zona de restaurantes como dato adicional estamos en marzo de 2021 usted sabe estamos en medio de una pandemia y una crisis económica y como tal pues obviamente no sé no se ha esperado ver los efectos económicos aquí mismo también en monterrey poco a poco va levantando a los locales superiores que hace rato estábamos comentando en un vídeo están vacíos todo está cerrado poco a poco están reabriendo sus puertas vemos aquí una una tienda max thor para la gente que le gustan este tipo de productos y para los aficionados al fútbol y sobre todo aficionados de los tigres me hago de conocimiento que yo no soy muy conocedor de fútbol ni fanático tampoco pero aquí tenemos la tienda de los tigres una tienda oficial tengo entendido si no me equivoco este equipo de tigres quedó finalista en una competencia de clubes a nivel internacional y quedó como equipo subcampeón perdiendo un gol a cero y no me no se va a molestar si me equivoco con el dato pero creo que perdieron contra el equipo de bayern munich si estoy equivocado hágamelo saber porque desconozco de fútbol lo que si le digo que aquí están los productos oficiales de la tienda de tigres y está esta inmensa estructura esta esfera ya vemos una oficina que se abrirá próximamente de televisa aquí en la ciudad de monterrey pues es impresionante la verdad es una estructura hermosa a la vista funcional y esperemos que se reactive es muy pronto estamos en el pabellón m en la ciudad de monterrey a través de turismo mexico